Todos los padres, familiares, puedan ser consolados cada día, porque la partida de un ser amado nos olvida, pero sí podemos recordar que Dios ha venido a ofrecernos cada día el consuelo para poder seguir siendo parte de esta humanidad con la seguridad de que el Señor estará con nosotros. Inclinémoslo delante de Dios para orar. Te damos gracias, Señor Jesús, porque tu amor y tu misericordia, Dios, cada día se hace visible el reino nuestro. Gracias, Dios, por nunca olvidar quienes han servido a la patria, quienes han puesto su vida a Dios con el único propósito de hacer el bien a los demás. Gracias, Señor, porque en este día podemos recordar a aquellos soldados que ya no están entre nosotros, pero sabemos que su presencia, quienes han confesado que tú eres su Dios, están ante ti. Y nosotros, Dios, queremos que tu amor nos siga llenando de tu presencia para hacerle bien a los demás. Lo rogamos y lo pedimos. Por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y Amén. Nos ponemos de pie. En el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. hermanas, hermanos, para realizar dignamente este encuentro de oración con el Señor, nos ponemos delante de Él, con un corazón reconciliado, pidiendo su perdón y su misericordia. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, brinda misilicordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, rico en misericordia, al recordar hoy el décimo octavo aniversario de los cuarenta y cinco camaradas de armas caídos en el cumplimiento de su deber, conceden desverse libres del poder de la muerte y merezcan poseer tu reino en la eterna gloria por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y venga contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomemos asiento, escuchemos la palabra de Dios. Ella es siempre fuente de vida y esperanza. Por eso nos disponemos a escucharla y aceptarla en nuestro corazón. Lectura de la primera carta de San Pedro. Queridos hermanos, no se extrañen de verse sometidos al fuego de la cueva como si fuera algo extraordinario. Al contrario, aleguense de tener parte en los sufrimientos de Cristo para que también se llenen de alegría cuando su gloria se manifieste en nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Una pequeña reflexión. San Pedro nos invita a aceptar con paz y con serenidad las contrariedades de la vida. Uno, no se programa el dolor ni el sufrimiento es querido por Dios. El dolor y el sufrimiento son herencia de nuestra naturaleza o fruto de la debilidad de los hombres. Revelarse al dolor y a la muerte es desconocer esta realidad, es desconocer las limitaciones humanas. San Pedro nos invita a unir nuestros sufrimientos a los de Cristo, única fuente de fe y de esperanza. La fe nos hace sentir la cercanía de nuestros queridos amigos y camaradas de alma fallecidos que tú y yo tuve el privilegio de compartir con ellos. La esperanza nos infunde alegría en la certeza de un reencuentro con ellos. El recuerdo y la oración que estamos realizando por estos jóvenes nos invita a invitar su generosa entrega al servicio de la barria y nos anima a confiar en las juventudes que también hoy buscan con sinceridad ideales de servicio a los hermanos y a la patria. Hermanas, hermanos, la debilidad de nuestro Padre Dios es la oración y eso es lo que estamos haciendo. que esta oración salga de lo más profundo de nosotros y llegue hasta el trono del Señor y nos hace vivir como una sola familia animada por la esperanza cierta de que un día nos volveremos a encontrar con nuestros camaradas de alma con nuestros hijos con nuestros esposos nuestros esposos padres hermanos en el paraíso celestial hermanas, hermanos nosotros no somos de este mundo y no le pertenecemos creemos que aquí cierto vamos a estar siempre y en cualquier momento vamos a tener que partir que damos al Señor por todo ello por ustedes queridos padres por ustedes queridas esposas Rosalas por ustedes queridos hermanos hijos familiares por los que no pueden estar para que el Señor Jesús le dame su paz su consuelo y puedan así vivir en parte en la separación que sucede queridos de los que amamos también queremos pedir por los subvivientes que marcharon junto a ellos y que algunos de ellos están aquí presente con nosotros y por último por todos los jóvenes que cumplen con su servicio militar por ser hoy en el ejército de Chile el día del soldado con Cristo y lo hacemos poniéndonos de pie por la oración que Cristo nos enseñó juntos decimos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hagas tu voluntad en la tierra con el Señor Amén. También queremos invocar la protección de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, bajo la ocasión de Nuestra Señora del Cambio, en la Patrona y Reina de Chile, y Generala Fulamentada del Ejército de Chile, para que nos proteja y nos cuide junto a toda la familia de nuestros camaradas fallecidos. Oremos, Dios de amor y misericordia, que renovate en nosotros la fe y la esperanza en el revuelvo de nuestros camaradas fallecidos. Sargento II, Luis Monárez Castillo, y los 44 jóvenes soldados con Cristo, cuyos nombres se encuentran grabados en este memorial construido, en honor a ellos, concedenles el premio merecido por su entrega a la patria y a nosotros el deseo de seguir caminando en esta vida de fe, hasta que todos lleguemos a la patria eterna, donde tú vivís y reina, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dijo el Señor. Yo soy la resurrección y la vida, que creen en mí, aunque muera en vida, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz de la eternidad. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que vemos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Amén. 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 Como un acto de respeto y permanente recuerdo de nuestros 45 mártires, se vocizarán en forma simbólica, por parte de los padrinos y familiares de los soldados conquistos, un arreglo rural, por cada uno de ellos a los pies de la moría. Sargento II, Luis Morales Castillo. Sargento II, Luis Morales Castillo. Soltado conquistos de segundo año, Rolando Escobar Conferas. Amén. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y Gracias. Gracias. Y Gracias. Gracias. Y Gracias. Y Y Gracias. 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 Y 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